Quiero en esta ocasión hacer también un llamado a todos los funcionarios públicos que están para servir y dar respuesta de la forma más eficiente y transparente a la sociedad dominicana durante este periodo de emergencia. No podemos fallarle a los dominicanos y dominicanas. No podemos bajo ningún concepto bajar la guardia. No puede haber atajos ni excepciones. Nuestro deber es dar ejemplo. Nuestra vocación de servicio debe mostrarse más que nunca ante la adversidad. Y tan importante es aquel que está en primera línea atendiendo enfermos o llevando seguridad a las calles, como todos aquellos que desde sus oficinas deben asegurarse de que se lleven a cabo todos los procesos para que los recursos, las mercancías, los servicios y la información lleguen puntualmente a los ciudadanos. En las manos de cada uno de nosotros está que las familias reciban atención y alimentos, que los servicios básicos lleguen a los hogares, que la ciudadanía sepa a quién recurrir en todo momento. Hoy y siempre, llevar confianza a la gente es parte fundamental de nuestro trabajo diario. Rendir cuentas es nuestra obligación. Actuar con estricto apego a la ley es irrenunciable y debemos ser estrictos en todo momento. Sé que muchos están trabajando sin descanso, que todo se complica con las medidas establecidas por la emergencia. Pero sé también que comprenden la importancia de su labor y se espera su compromiso, su sentido de responsabilidad y sobre todo su cariño y respeto al pueblo dominicano que se hace patente en la entrega con que se esfuerzan a diario. Sigamos dando lo mejor de cada uno de nosotros. Sigamos poniendo nuestra mejor voluntad, nuestros valores éticos y nuestro amor a la patria en cada una de nuestras acciones, porque sólo así lograremos salir con bien de esta situación.